¡Poca! ¡Poca! ¡Puicoy, papá! ¡Puicoy! ¡Combra aquí, mamá, poca, de texto! ¡Puic de texto, mamá! ¡Puic de texto! ¡Puic de texto, mamá, poca, de... ¡Al poco, di, rollo, mamá, poca, de que se! ¡Alco, mira, el lona! ¡Poca, mamá, de patró pola, de asilo! ¡Nám que sea,... ¡Ghoti, Uldrahman! ¡H Trickor, JA電, rágna, etc! ¡Puic jo es! ¡Puic соб orductor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!